Me cuidaste cuando nadie me supo cuidar Me amaste cuando nadie me supo amar Velaste por mí cuando nadie me quiso velar Tú seguiste ahí cuando no podía caminar Abrázame ya, tócame Quiero que seas tú mi padre Abrázame ya, tócame Quiero que seas tú mi padre Me cuidaste cuando nadie me supo cuidar Me amaste cuando nadie me supo amar Velaste por mí cuando nadie me quiso velar Tú seguiste ahí cuando no podía caminar Abrázame ya, tócame Quiero que seas tú mi padre Abrázame ya, tócame Quiero que me toques Quiero que seas tú mi padre Ey, ey, ey Woo Oh, oh, oh Quiero que me abraces, me acompañes y me sigas Yo sé que tú puedes, tu presencia a mí me guía Quiero que me abraces, me acompañes y me sigas Yo sé que tú puedes, tu presencia a mí me guía Abrázame ya, tócame Quiero que seas mi padre Abrázame ya, tócame Abrázame Quiero que seas tú mi padre Abrázame, te necesito ahora Socorrame, socorrame